Al cumplir cinco años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, una obra considerada como importante en su administración. La inversión pública, contrario a lo que algunos piensan, es fundamental para el desarrollo. También el mandatario agredeció al ejército a la construcción de esta terminal aérea que se hizo en tiempo récord, y vaya que sí. Y es que la terminal abrió sin concluir y con graves fallas, pues una inesperada lluvia puso en evidencia filtraciones en el techo, lo que provocó una rápida movilización de los propios militares para limpiar los charcos que se formaron. Además de que esta obra no ha sido terminada, otra cosa que llamó la atención en este evento es un video en el que se muestra lo que pudiera ser una falta de respeto hacia la gobernadora Mara Lezama. A su llegada después de una hora de retraso, el presidente no saludó a la mandataria estatal y las críticas le llovieron en redes sociales. Ya en el presidium, el presidente destacó la inversión que se realiza para el crecimiento del sureste del país. Este fenómeno está íntimamente relacionado con el aumento precisamente de la inversión pública. En su primer día de operaciones, este aeropuerto recibió 11 vuelos nacionales, entre ellos el primer vuelo comercial con 179 pasajeros, además de vuelos privados donde viajaron gobernadores y secretarios de Estado. En los 536 días de construcción, es decir, un año, cinco meses y 17 días, están integrados horas de planeo, diseño y ejecución para convertir este proyecto en un complejo aeroportuario de clase mundial. Esta obra ha representado un gran desafío por los aspectos técnicos, logísticos, ambientales y de prospección arqueológica, superpuestos en cada minuto de su edificación. Recibirá a más de 5.5 millones de pasajeros y facilitará hasta 32 mil operaciones anuales. Tiene 13 salas de abordar con más de mil butacas y salas de espera. Esta infraestructura en el Estado se suma a los tres aeródromos que ya operan en la zona, Cancún, Chetumal y Cozumel. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.